Hola amigos de YouTube, soy Mario Alberto Tibanta de metalmecanicafacil.mhtg.com y en este video he preparado un tema el cual ha sido de mucha solicitud por parte de los suscriptores a mi canal en este video quiero compartirles todo lo relacionado con el cálculo de engranajes cilíndricos helicoidales ¡Bienvenidos! Los engranajes helicoidales se caracterizan porque sus dientes están cortados en ángulo con respecto al eje de rotación además su accionamiento es más suave, suelen ser más silenciosos y la carga transmitida es mayor con relación a los engranajes de dientes rectos entre otras características Algunos conceptos claves del engranaje cilíndrico helicoidal Élice Es la longitud completa geométrica de la trayectoria del diente La longitud circunferencial es igual al producto del diámetro primitivo por pi Paso real Es la distancia perpendicular entre dos dientes consecutivos El paso aparente o paso normal es la distancia perpendicular al eje de las piezas entre dos dientes Fórmulas para la fabricación de un engranaje cilíndrico helicoidal Los datos necesarios para la elaboración de un engranaje cilíndrico helicoidal son el módulo real, MR, el número de dientes, N y el ángulo de inclinación, alfa 1. Módulo aparente es igual a módulo real sobre coseno de alfa 2. Diámetro primitivo es igual a módulo aparente por el número de dientes 3. Diámetro exterior es igual al diámetro primitivo más dos veces el módulo real 4. Altura del diente es igual a 2.167 por el módulo real 5. Número de dientes imaginario es igual al número de dientes sobre coseno al cubo de alfa 6. Paso de hélice es igual al diámetro primitivo por pi sobre tangente de alfa Esto es igual a la relación B por D sobre A por C Ejemplos Calcular los elementos necesarios para tallar un engranaje helicoidal de 28 dientes Módulo real de 2.5 y alfa igual a 17 grados 30 minutos 1. Módulo aparente es igual a módulo real sobre coseno de alfa Módulo aparente es igual a 2.5 sobre coseno de 17 grados 30 minutos Módulo aparente es igual a 2.5 sobre 0.95371695 Finalmente, módulo aparente es igual a 2.62 2. Diámetro primitivo es igual a módulo aparente por el número de dientes Diámetro primitivo es igual a 2.62 por 28 Diámetro primitivo es igual a 73.39 milímetros 3. Diámetro exterior es igual al diámetro primitivo más dos veces el módulo real Diámetro exterior es igual a 73.39 más 2 por 2.5 Diámetro exterior es igual a 73.39 más 5 Diámetro exterior es igual a 78.39 milímetros Este es el diámetro al que se debe dejar el material una vez torneado 4. Altura del diente es igual a 2.167 por el módulo real Altura es igual a 2.167 por 2.5 Altura es igual a 5.41 milímetros 5. Número de dientes imaginarios es igual al número de dientes sobre coseno al cubo de alfa Número de dientes imaginarios es igual a 28 Dividido entre coseno de 17 grados 30 minutos al cubo Número imaginario es igual a 28 sobre 0.95371695 al cubo Número de dientes imaginarios es igual al cubo de alfa Número de dientes imaginarios es igual a 32.2 Valor que es aproximado a 32 Esto significa que la fresa para tallar el engranaje es la módulo 2.5 número 5 Valor que se obtiene de la misma fresa 6. Paso de hélice es igual a diámetro primitivo por pi sobre tangente de alfa Que es igual a la relación B por D sobre A por C Paso de hélice es igual a 73.39 por 3.1416 Dividido entre tangente de 17 grados 30 minutos Paso de hélice es igual a 230.56 Dividido entre 0.31529879 Finalmente, paso de hélice es igual a 731.24 milímetros Para encontrar la serie de ruedas que se deben montar en la lira de la fresadora Se utiliza la siguiente regla P minúscula sobre P mayúscula Siendo P minúscula el valor del paso de la hélice que acabamos de calcular en el punto 6 Y P mayúscula es el valor correspondiente al producto del paso del tornillo de la mesa de la fresadora Por la reducción del divisor O sea, 1 a 40 Suponiendo que el paso del tornillo de la mesa tiene un paso en milímetros y este es de 5 milímetros El divisor tiene una reducción de 1 a 40 Y con el dato hallado en el punto 6 O sea, el paso de la hélice del engranaje es de 731.24 milímetros Se procede a calcular el tren de engranajes que se montará en la lira de la fresadora Entonces, P minúscula sobre P mayúscula es igual a 731.24 dividido entre 5 por 40 Que es igual a la relación B por D sobre A por C P minúscula sobre P mayúscula es igual a 731.24 entre 200 Que es igual a la relación B por D sobre A por C P minúscula sobre P mayúscula es igual a 120 por 150 Todo eso entre 100 por 50 Que es igual a la relación B por D sobre A por C A igual a 100 Este engranaje va montado en el tornillo de la mesa horizontal de la fresadora B igual a 120 Engrana con A y está montado en la lira C igual a 50 recibe el movimiento de B y va montado en la lira D igual a 150 va montada en el husillo del divisor y engrana con C Si el engranaje a construir tiene una hélice de trayectoria derecha se buscan estas cuatro ruedas Si la hélice es a la izquierda se intercala una rueda de cualquier número de dientes entre los que van en la lira En la descripción del video he dejado un enlace con dos tablas que he tomado del libro Máquinas de A.L. Casillas Donde se encuentran muchos pasos de hélice En la descripción del video está el link de descarga para que tú puedas acceder a este material Te voy a pedir lo que siempre pido en estos videos Que me regales un dedito arriba Que te suscribas a mi canal Que compartas este video en tus redes sociales favoritas Y que me dejes tu comentario Espero que lo que viste en este video te sirva y te sea de mucha utilidad Soy Mario Alberto Tibanta de metalmecanicafacil.mhtg.com Hasta el próximo video ¡Gracias!